El IBEX 35 ha cedido posiciones en el comienzo de febrero, presionado por los descensos en ferrovial, que ha caído tras anunciar en Estados Unidos el reparto de 1.700 millones de euros en dividendos hasta 2026. El resto de bolsas europeas también se han movido en el rojo, mientras los inversores asimilan la decisión de ayer por la tarde de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se conoció en las plazas del viejo continente ya cerradas. Wall Street cerró en negativo con descensos del 1,6% para el SP y del 2,93% para el Nasdaq, después de que Jerome Powell dijera que un recorte de tipos en marzo no es el caso base. Esto hizo caer a las plazas en Wall Street, aunque a nivel mensual los inicios neoyorquinos han terminado enero con ganancias, lideradas por el alza del 1,58% del SP, mientras que el Nasdaq y el Dow Jones han avanzado un 1,01% y un 1,22% respectivamente. Peor saldo de enero han tenido las bolsas europeas, que finalizaron planas o con ligeras caídas, como el IBEX, que se dejó un 0,24% en el primer mes del año.